El inquisidor online crece gracias a vos. Ayudanos a seguir creciendo. Para colaborar con nosotros, entra al link de nuestra descripción. Si tenés un emprendimiento y querés hacerte conocer, comunicate con nosotros. Yo estoy con el tema de seguridad, de seguridad, de seguridad. Está bien, sí, ahí va. A ver la voz. Y seguimos hablando desde 2024 de hechos delictivos, cuando uno pensaba que realmente quería volver a su país a un sumo para ver a la familia, ahora resulta que ni eso. Ya que un hombre que vino a su tierra para saludar a su familia, se tomó el atrevimiento de venir hasta el centro de Granal para encontrarse con un amigo, a tomar un café, y justo, qué casualidad, estaban hablando acerca de la delincuencia, y se acercó un delincuente que al voleo lo apuntó con un arma y le robó su mochila. Esto ocurrió ayer, en horas previas a mediodía, en este café que tenemos aquí en Misispaldas, sobre la peatonal 9 de julio, esto es en pleno centro de Bernal. La secuencia quedó grabada en las cámaras de seguridad de dicho comercio, donde se ve claramente que el malhechor, a cara descubierta, le apunta con un arma y le saca lo que tiene. La denuncia quedó radicada en la comisaría segunda de Bernal, en donde investiga el caso y espera poder encontrar a este malvimiento. Yo estoy con el tema de seguridad, acá en el ciudadano, está bien, sí, ahí manda el dinero. A ver la voz, a ver, 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 a ver. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina